Yo soy de los convencidos, y lo digo así en el libro y lo repito ahora, que en la Constitución está el futuro. Los problemas de España no solamente no tienen origen en la Constitución, sino que tienen su solución, la han tenido en la Constitución. Y que nosotros nos hemos metido en problemas justamente cuando nos hemos desviado de la Constitución. Bueno, la cuestión y el balance de aciertos y errores, porque naturalmente ahora que vamos a celebrar 40 años de la Constitución, pues es un capítulo efectivamente para hacer un balance, es una historia mucho más de aciertos que de errores. Cuando uno compara o mira hacia atrás y ve la España de 1976, 1977, y ve el cambio que se ha producido en el país, pues es sencillamente extraordinario en todos los sentidos. Políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, desde el punto de vista del bienestar, en todos los sentidos. En mi caso creo que la Constitución está plenamente en vigor, y más que nunca. Es más, ahora es la salvaguarda de que se rompa ya no la unidad de España, sino la igualdad entre todos los españoles, que es un precepto que a veces se nos olvida. Si tenemos la Constitución española, por supuesto como heredera de la Constitución del XII, pero también como reflejo, en cierta medida, de una Constitución muy similar, como la ley fundamental de Bonn, se fundamenta la lealtad de los territorios con el Estado federal, y no solo la solidaridad, como solo se fundamenta la nuestra. Lo que ahora se ha roto es ese precepto que no existe en nuestra Carta Magna, y sí en la Constitución alemana, que es la lealtad entre territorios, de los partidos políticos, de los propios derechos, que algunos quieren volver a introducir, e incluso de la igualdad, insisto, entre los españoles. Por tanto, ahora mismo yo creo que la Constitución es lo que frena la ruptura, que no es inocua.